Ahora sí, atención, noticias de mi nido de cuapa, noticias de mis poderosísimas águilas de la América. Esto es lo siguiente que va a pasar. El que está encargado de las fuerzas básicas es el Capitán Furia Alfredo Tena. Él ha sido el mejor que ha trabajado en los últimos años. Ha formado a Diego Lainez, a Edson Álvarez, a Sebastián Córdoba y a muchos otros jóvenes que están por todo en la institución del nido de cuapa. Él ya se está despidiendo, ya va a terminar su función como director de las fuerzas básicas. Parece que le están saliendo oportunidades como director técnico en otro lado, las va a tomar. Pero se le está abriendo la puerta al que mejor ha trabajado en los últimos años en el fútbol mexicano con jóvenes. Eso lo sabe todo el mundo y estamos hablando de Ricardo Antonio Lavolpe, que también ya fue técnico de las águilas de la América. Y él fue el que debutó a Diego Lainez y a Edson Álvarez con el primer equipo. Así que se podrá dar una fórmula muy interesante, Ana. Lavolpe con el Piojo Herrera y ellos ya se conocen, han trabajado mucho tiempo juntos. Y el mismo Miguel Herrera ha dicho abiertamente que le aprendió muchas cosas, Ricardo. Así que sería una gran fusión la que se podría dar en el nido de cuapa. ¿Qué te parece? Me encantaría porque la verdad que a pesar de los roces que han tenido cuando se han tenido que enfrentar, valga la rebusnancia, se respetan mucho, el mismo Miguel Herrera lo ha dicho. Y ahora que el mismo Ricardo Lavolpe ha dicho yo ya no quiero tener esa presión de ser director técnico, me quiero dedicar a esto que es lo mío, quedaría perfecto.